El episodio perdido de Futurama. Para los dos AUS, estaba empezando a mostrar señales de estrés, y en eso, anuncia, que iba a trabajar en un episodio, que iba a ser 100% escrito, por él. Este anuncio asustó a muchos miembros del staff de los, que trabajaban en los dos programas pero estaban indecisos de comentar sobre la muerte Bart, y a los miembros del staff de Futurama no pareció molestarles la idea de Matt. Una versión tempranera del episodio fue encontrada, y digitalizada por el mismo empleado, que encontró la muerte de Bart. Este episodio se titulaba no lo suficientemente largo. El episodio comenzaba, con F de griega, leela, y vender haciendo una entrega, para Planet Express. Nunca se reveló a donde exactamente estaban realizando el pedido, o a donde iban, y todos parecían tristes, por algo que había pasado recientemente pero, que no era explicado en el capítulo. Eventualmente alcanzaron un planeta, que parecía solo tener una casa, rodeada de nada, con los campos desolados, por todas partes. Tocaron la puerta, y un grotesco alien, que parecía muy viejo les abrió. Le dieron la caja sin decir nada. Él la abrió, y tomó un cuchillo de adentro de la caja, y se acuchilló a sí mismo. Ninguno de los personajes principales pareció exaltarse ante este evento, simplemente dejaron el cuerpo en el suelo, y regresaron a su nave en silencio. La siguiente escena era sobre la nave de Planet Express volando en el espacio. Una disonante melodía hecha de instrumentos extremadamente fuertes sonaba a un ritmo muy lento de fondo, mientras, la nave volaba en un limpio y oscuro espacio. Finalmente llegan al planeta Tierra, y aterrizan en un completamente desierto a New New York. F de griega comienza a pedir perdón mientras caminan, por las calles desiertas, no había señal del edificio del Planet Express, pero leela, y venderlo miraban en silencio. F de griega se rindió, y se separa de sus amigos. Camina en silencio, por un rato, sin encontrarse, con nadie nunca. Después llega al edifico donde fue congelado, va a mirar adentro, y comienza a llorar. El llanto sigue, por algunos minutos antes de, que entrará al edificio. F de griega se mete en uno de los tubos, activa el temporalizador, con un número muy grande, con más seros de los, que podría contar, y se encierra en el tubo. La escena se difumina, y cuando reaparece la vista está puesta totalmente sobre F de griega. La máquina debió de dejar de funcionar mientras el cuerpo de F de griega estaba en decadencia. Los huesos le salían a través de la piel en varios lugares. F de griega dice en apenas un suspiro. Es lo, que me merezco, y sale del tubo de congelación. Ahora se encontraba en un mundo surrealista, totalmente indescriptible. Había una gran variedad de formas, y colores pero no eran ni brillosos ni agradables. Eran más como los colores, que vez cuando cierras tus ojos muy fuerte, y los abres, para ver las lucecitas. F de griega empieza a caminar, el vacío surrealista en el, que iba parecía seguir, y seguir. Siguió caminando, por algunos minutos. Los colores se veían, con formas que podías imaginar pero ninguna de ellas era agradable. Después de esta larga caminata, F de griega encontró una foto en el suelo. Estaba completamente fuera de lugar, con el nuevo medio. Parecía algo dibujado en el estilo normal de Futurama. Era una foto de él mismo, con Lela, y Bender. F de griega la miró, por algunos segundos, y empezó a llorar otra vez. La foto entonces se convirtió en polvo, y F de griega siguió caminando. La vista se aleja hasta, que F de griega se deja de ver, y todos los colores se mezclan, entre sí hasta, que se vuelve la pantalla de un negro sólido. La vista se sigue alejando, y vemos que el negro era tan solo un pequeño fragmento de la pupila del ojo de F de griega. Su cuerpo congelado se había caído del tubo de congelación, y estaba ahí tirado, abandonado en la habitación. Estaba dibujado de la misma manera hiperrealista en la, que estaba dibujado el cadáver de Bart, del episodio de la muerte de Bart. Bender, y Lela entran en la habitación. Miraron lo, que F de griega se había hecho, por unos instantes, y después Lela dice. Obtuvo lo, que se merecía, después miró su reloj, y dice. Parece, que nos tenemos, que ir a entregar el siguiente pedido. Sacó un cuchillo de su bolso, lo puso en una caja, y se fueron caminando hacia la nave. Sacó un cuchillo de su bolso, lo puso en una caja, y se fueron caminando hacia la nave.